¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal lleno de diversión y adivinanzas En el reto de hoy tendremos que adivinar cuál es el color correcto del personaje Tienes solamente 10 segundos para adivinar cuál es el color real Recuerda invitar a tus familiares para que hagan este divertido reto juntos Y de paso se diviertan en casa ¿Estás listo para adivinar a todos los personajes en el menor tiempo posible? Si la respuesta es sí, entonces comencemos de una ¿Cuál es el color correcto de la camiseta de Bart Simpson? El color correcto es la C Estuvo fácil, ¿cierto? El 17 de diciembre de 1989 transmiten el primer episodio de los Simpson en Estados Unidos Desde entonces se han convertido en la serie favorita de muchos Veamos si puedes adivinar cuál es el color correcto de los dientes de Coraje El color correcto de los dientes de Coraje es este ¿Lo pudiste adivinar con facilidad? ¿O estuvo difícil? Si te has visto la serie animada Coraje, el perro cobarde Te reto a adivinar cómo son los nombres de sus amos ¿Crees poder adivinar cuál es el color correcto de la mitad del bolso de Finn? El color correcto es este ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? Veamos si eres amante a la serie animada Hora de Aventuras ¿Es falso o verdadero que Jake usa pantalones? ¿Cuáles son los colores que tiene la camiseta de Ed? La respuesta es la B ¿Le atinaste? ¿Sabías que en esta divertida serie Ed, Doble, Dead y Eddie La lengua de todos los personajes tiene un color diferente? Se dice que el creador se inspiró en sus hijos al ver que tenían la lengua de diferentes colores Debido a los dulces y caramelos que consumían Ahora veamos si adivinas de qué color es la camiseta de Ben 10 El color correcto de la camiseta de Ben 10 es este Estuvo fácil adivinarlo, ¿cierto? Veamos si te gusta ver esta caricatura ¿En cuánto es alienígena se puede transformar Ben con el Omnitrix? ¿De qué color son las orejas por dentro de Jerry? La respuesta correcta es esta ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? ¿Sabías que entre el gato Tom y el ratón Jerry Tom es el que ha tenido más cambios a lo largo de los años? Esto lo podemos evidenciar en el gato del inicio El cual caminaba con cuatro patas Y en la actualidad solo camina con las patas traseras ¿Qué curioso, cierto? ¿Crees poder adivinar cuál es el color correcto de los pantalones de Phineas? La respuesta correcta es la C ¿Lo pudiste adivinar con facilidad? Sabes que en el episodio Phineas y Fer misión Marvel Aparece una escena durante los créditos en el que aparece Perry Y al final deja su traje de superhéroe en el basurero Una referencia a la película Spider-Man 2 del 2004 Veamos si puedes adivinar cuál es el color correcto del cabello de Fry La respuesta correcta es la B Estuvo un poco difícil adivinarlo, ¿cierto? Veamos qué tanto sabes de Futurama ¿A qué se dedicaba Fry antes de quedar congelado? Si respondes correctamente podrás ganarte un corazón ¿Podrás adivinar de qué color son las orejas de Bugs Bunny? El color correcto de sus orejas es este ¿La atinaste con facilidad o se te hizo difícil? Bugs Bunny tiene una frase característica y que dice muy a menudo Dime en los comentarios cuál es ¿Podrás adivinar cuál es el color correcto de la gorra de Billy? El color correcto de la gorra de Billy es este ¿Lo pudiste adivinar fácilmente? Sabes que en las sombrías aventuras de Billy y Mandy Hay un niño llamado Pekas El cual tiene un peinado bastante parecido al de Dexter ¿Cuál es el color correcto del cuerpo de este personaje? El color correcto de Pardo es este ¿Estuvo fácil o difícil adivinar a Pardo? Si te gusta ver la serie animada escandalosos Dime en los comentarios cuál es tu personaje favorito Veamos si puedes adivinar de qué color es el lazo de Bombón La respuesta correcta es la B ¿Lo has adivinado con facilidad? Si te has divertido viendo las chicas superpoderosas Dime en los comentarios cómo es el nombre del villano principal de la serie Veamos si puedes adivinar de qué color es el cabello de Dexter El color del cabello de Dexter es este ¿Lo has adivinado? Sabes que Dexter tiene tres superhéroes favoritos Que se apodan como los amigos de la justicia Los cuales son una parodia de los Vengadores ¿Lo sabías? ¿Crees poder adivinar cuál es el color del cuerpo de Benson? La respuesta correcta es la B ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? Veamos si te gusta ver un show más ¿Es falso o verdadero que Benson cambia de color cuando se pone de mal humor? ¿Cuál es el color del collar de Scooby-Doo? El color correcto del collar de Scooby es este ¿La atinaste fácilmente? ¿Sabes que Scooby ha tenido múltiples versiones a lo largo del tiempo? Desde animaciones en 2D y 3D hasta la versión realista ¿Y de todas cuál ha sido tu favorita? Veamos si puedes adivinar cuál es el color correcto de Goombal La respuesta correcta es la A Estuvo bastante fácil adivinarlo, ¿cierto? El increíble mundo de Goombal nos demuestra que no hay reglas para la animación Esta fabulosa serie incorpora en sus capítulos fondos fotográficos Entornos en 3D y 2D Y no solo eso, también han utilizado marionetas Increíble, ¿verdad? ¿Podrás adivinar de qué color son los orificios de la nariz de vaca? El color correcto es la B Estuvo un poco difícil adivinarla, ¿cierto? Veamos si has visto la vaca y el pollito ¿Quién de los dos puede convertirse en superhéroe? Si respondes correctamente podrás ganar un corazón Adivina de qué color es la capa de Robin El color de la capa de Robin es este ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? Veamos si te gusta ver a los jóvenes titanes en acción Dime los nombres de los 5 superhéroes aquí abajo en los comentarios ¿Crees poder adivinar de qué color son los pantalones de Steven? La respuesta correcta es la C ¿Le atinaste? Steven desde muy pequeño domina varios instrumentos musicales Tales como la guitarra, el bajo y la batería Y no solo eso, también posee un buen tono de voz Veamos si puedes adivinar de qué color es la corbata de Bob Esponja La respuesta correcta es la B ¿Lo pudiste adivinar con facilidad? Si te has visto esta serie animada responde esto ¿Cómo es el nombre de la mascota que tiene Bob Esponja? ¿Cuál es el color correcto de los zapatos de Clarence? La respuesta correcta es la A Estuvo bastante fácil adivinarlo, ¿cierto? Clarence es un chico divertido El cual vive múltiples aventuras junto con Jeff y Sumo Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, apóyame regalándome un inmenso like Suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones No olvides comentar cuántos personajes has adivinado Y si quieres que haga una segunda parte de este reto Y que incluya nuevas caricaturas No olvides escribirlas en los comentarios Y los saludos de este video son para ¡Suscríbete! Y eso fueron los saludos de este video Recuerda que si quieres que te mande un saludo en el próximo video Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Y también suscríbete al canal de Adriana Sfeir Vea su último video y comenta Adriana regresa por favor Les estaré mandando saluditos a los que comenten eso Allá en el canal de Adriana Nos vemos en un próximo reto ¡Chao!